Corazón de un melón, pero salida del mar El negro de un vejillo, yo soy su voz Sabor de amor, tu olor es la sangre Si no estás bien, puedo crecer La nariz de fresa, sabor de amor Culpa de la fruta de la acuación La nariz de fresa, sabor de amor Culpa de la fruta de la acuación La nariz de fresa, sabor de amor Culpa de la fruta de la acuación Es el sabor de tu amor Sí Todo me sabe de ti Comerte ese día un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con tren así Pensar es como poder Una cena a gusto Y una cena a mí Sabor de amor Esfuma del mar Pién de mi locotón Sabor del mar Sabor de amor Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Este es el amor de tu amor Esfuma del mar T Todo me sabe de ti Cele for Hacer es sabor de tu amor Ten T Todo me sabe de ti T Pulpa de la Pulpa de la 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 fruta de la pasión La fruta de la pasión